De las 95 instituciones del Estado, entre secretarías, dependencias descentralizadas, direcciones, entre otras, más de la mitad de ellas reprobaron su desempeño en el último año según la dirección de gestión de resultados presentados por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el 74.1% cumplió las metas de unas 860 trazadas para este año, entre todas las dependencias del Estado, que por cierto tuvo una baja ejecución presupuestaria en un 66%. Tenemos grandes retos y desafíos. Uno de los principales es poder establecer un sistema de salud primario para poder abastecer a todo el pueblo hondureño y llevar este servicio primordial a cada hondureño donde se encuentre en el país. Y el otro también es refundar el sistema educativo, cambiar la currícula, establecer la cátedra morazánica para que todos los niños y las niñas del país tengan ética y conciencia morazanista. Y además de ello, también seguimos implementando lo que son retos y desafíos en materia económica. Vamos a potenciar lo que es la matriz productiva en los sectores agro, también la matriz energética y la matriz tributaria. No obstante, el pueblo espera una mayor respuesta del gobierno por considerar que es necesario efectuar cambios dentro del engranaje del Estado, cuyos resultados trascenderían anoche. Pero la presidenta Castro ordenó oficializarlos hasta el 1 de enero próximo. Las diferentes instituciones del Estado han tenido sus bemoles, baja ejecución y algunas situaciones en las cuales nos han llenado de confianza al pueblo hondureño. Pero si tocamos algunos puntos cruciales que tienen que ver en materia de seguridad, vemos que si bien es cierto, se han hecho esfuerzos, se han implementado estados de sección que nos han limitado las garantías constitucionales a las cuales somos objeto los ciudadanos. El 27 de enero del 2024 inicia la segunda mitad del camino del actual gobierno de libertad y refundación libre. Por lo que el pueblo espera más dinamismo y entrega de las necesidades que no llegan, como el empleo, la pobreza, inseguridad, mejores condiciones de vida, entre otros. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.